qué tal gente cómo están seguimos acá con las misiones de las máscaras de gm gente y hoy vamos en la misión de consumir distintos tipos de objetos del suelo así que tenemos que construir tres tipos de distintos objetos del suelo así que vamos para allá y se los muestro bueno gente para esta misión que tenemos que caer justamente acá no vamos a buscar justamente acá en este porque justamente acá donde tenemos justamente las moras acá contra objetos del suelo y también ah no lo que pongo hasta ahí ah joder Vamos a buscar el objeto del suelo Si quieren pueden buscar hongos, todo el lugar Ahora tenemos que buscar hongos Por el sitio Ah, que jodido que por acá había hongo Acá sí Fácil la misión Por acá creo que había lechuga Perdón No, gente, se me han olvidado que también pueden conseguir acá, justamente acá en el santuario Acá pueden conseguir maíz Para convirtarlo Daño, vengan acá al santuario para conseguir... Ahí es acá también, otro objeto del suelo que se queda acá para encontrar en el santuario Y con eso, ahí estaríamos comentando la nueva misión de los tres objetos del suelo Así de fácil Y bueno, gente, con eso comentaríamos la misión, así de fácil Como les decía, acá, como les decía, vayan a la estación de servicio Parqué acá Toma las vallas, los hongos que están al lado Y después vengan al santuario, acá donde estoy yo Y bueno, gente Espero que haya gustado el video Suscríbanse, denle like, comenten Nos vemos en el próximo, gente Muchas gracias Chao